... Carretera y árboles, casas, polvo... Supongo que en su día fue un lugar muy cuco, de esos lugares bonitos donde pasar el fin de semana. Ahora es algo más parecido a un cementerio. No vamos a negarlo evidente. En su día debía de ser un lugar lleno de niños, vida, alegría. Y yo iba a ser el gran reclamo para todos. Pero... Resulta que soy el puto Mazinger Z y estoy clavado aquí. Con lo que yo he seguido, joder. Si fui el arma más poderosa de la humanidad para enfrentar a los Kikaijus o lo que fueran esas cosas. Y ahora soy un graffiti con patas. ¡Qué vergüenza! Siete euros, tres euros y los a la mierda, hombre. Con lo que yo he llegado a ser. ¿Quién tuviera ahora energía fotónica para lanzar rayos por los ojos y matarlos a todos? ¿O si tan solo pudiera bajar los brazos? Yo en otra vida tuve que ser muy malo o algo, porque esto... Esto no tiene nombre. No sé si los robots se reencarnan. Sí, sí, sonreíd. Porque os estáis haciendo una foto con mi huevada. Si en los años setenta llego a saber que salvaba a la humanidad para esto, para esta mierda, me falta espacio para echar a volar. Así te lo digo. Lo que pasa es que en los setenta hubieron muchas drogas. A mí me decían, mata a este, mata al otro. Y yo qué sé, quizás todo fue un mal viaje. ¿Sabes lo que te digo? Putos árboles. No sé si me tienen aquí por respeto o para reírse de mí o qué cojones quieren de mí. ¿Por qué no me matan y acabamos con todo este sufrimiento? Cualquier cosa sería mejor que esto. ¡Puños fuera! Nelly, no sé con quién hablo, pero de todos modos, gracias por escucharme. Necesitaba hablar con alguien, ¿me entiendes, no? No sé con quién hablo, pero de todos modos, gracias por escucharme.